Hoy es una noche especial para muchos de nosotros y de nosotras. Esta semana ha fallecido un compañero, Javi Bueno, Javi Barungers, Javi Mundanal. Una persona joven, comprometida con el animalismo, con muchísimas causas desde el crío. Un hombre que siempre ha apoyado la escena con su presencia, con su implicación. No solo ya con su merch, sino también con su estribuladora. Yendo a todos los putos conciertos a los que no iríamos casi ninguno de los que estamos aquí. Me acuerdo de Javi, que era nuestro colega. Me acuerdo de Gorka, Chacolí. Me acuerdo de otros chavales jóvenes que se han quedado en tintero, como Tito Unasca. Muchísima gente que hoy no está aquí. Y solo nos queda disfrutar. Tenemos una edad. Hay que disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Vamos a disfrutar, disfrutar, disfrutar. Hoy estamos aquí para pasarlo bien. Vamos a ir, Javi. Vamos a Javi Barungers. A disfrutar. Vamos a Javi Barungers. Vamos a Javi Barungers. Vamos a Javi Barungers. Javi Barungers. Vamos a Javi Barungers. Javi Barungers. Sabes que ya me amó Sabes que ya me amó Sabes que ya me amó En la vida y un pollo No me queso, no me amó No me queso, no me amó No me queso, no me amó Y no me queso, no me queso Y no me queso, no me queso Y no me queso Y va a ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vengan! Fuiste a que parar, ya llego Quisparar la versión No me quiero decir para comenzar Ya te lo más, ya no me deja olvidar Con mi polera recorriendo basculas Las malas de ser pezadas, no es pezadas Con mi polera recorriendo basculas Y la verdad es que una gracia de la tierra ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Sabe! ¡Vamos, Javi! ¡Aquí a lo! ¡Sabe! ¡Aquí a lo! ¡Sabe! ¡A la alcance de los caras de la tierra! ¡Vamos, Javi! ¡A la alcance de los caras de la tierra! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡O se va a hacer lobo a tu libertad! ¡Ya no se va a ir en la casa, no se me va a caer en la casa ¡No se va a hacer si no subo buena colección! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!